Mamá, tú le echas los ingredientes y yo mezcuro. Yo lo va todo. Mantequilla. Comenzamos, señores. Oficialmente es el cumpleaños de nuestro chiquito mayor. La fecha más esperada de este año. La fecha más esperada. Sí, el mes más lindo y más importante para nosotros. Bueno, uno de los meses. Ahora va a ser también julio, octubre y diciembre. Que es un mes muy bonito y a los niños les encanta y a nosotros también. Vamos a ser una chiquita para cantar su cumpleaños el día de hoy. Y otra más grande para festejar en el colegio. Señores, les cuento una cosa. Los paros ya me tienen harto que ya hasta arruinaron el compartir que tenía planeado con mis amigos, la Miss y mis padres en la escuela. Pero eso no es impedimento para que vaya a suceder ese compartir. Porque el lunes vamos a venir con la fiesta. Esto lo tienes que mezclar muy bien y le vamos a agregar azúcar y tienes que batir fuerte que todo eso se disuelva allí. ¿Tú vas a poder? Sí. Ok, dale pues. Ay, esto está difícil. ¿Está difícil? Está bonito. Ah, tienes que integrarlo bien allí. Como aplastarlo un poco para poder... ¿Y eso? ¿Cuándo lo compraron que ya no lo vi? ¿Cuándo lo compraron? Díganme, ¿cuándo lo compraron? Ah, no sabías de esto, ¿verdad? Mira, qué fácil vamos a hacer la torta con esto. Preste para acá. Preste para acá. ¿Te gusta eso? Ustedes ya lo abrieron. Claro, porque tuvimos que revisarlo para ver si llegó bien el material. ¿Quién quiere manuales cuando uno ya vio videos que la gente usa esto? ¿Para quién quiere manuales? Siempre es importante leer el manual. Hay alguna cosa que no sabemos y lo podemos buscar ahí. Cuando ustedes no sepan una cosa, ustedes le preguntan a Manuel. Igual. A Manuel. Las voy a lavar. Tú, cuidado, la dejas caer, ¿ya? Tiene una cara. Así es, señores. Aquí la estamos pasando calidad superior en casa. Tranquilos, viendo películas. Ahorita estamos viendo esta película antigua, pero muy buena, que yo la veía en Venezuela, en los canales de televisión. Buenísima. Que creo que, ¿cómo es que se llama? Pequeños Guerreros, ¿no? Sí, Pequeños Guerreros. De unos sordaditos, de unos muñequitos de plástico que cobran vida porque le pusieron unos chicks, que son los gorgonitas. Muchas personas van a poner aquí en los comentarios si han visto esa película. Muy buena, se las recomiendo. Van a decir, esa es de mi época, seguro. Sí, sí, bueno, es de la época, de mi época, tiene que ser, porque yo la veía bastante un canal allá en Venezuela. Todos los fines de semana ponían la misma película, yo no me la perdía. Por aquí están poniendo la empresa de pasteles. Sí, señor. Eso, una empresa. Bueno, señores, ahora sí vamos a prender la fábrica por aquí dentro. Ya. Eso, flojito. Ajá, yo que quería tener una de estas, ya está. ¿Ves? Poco a poco, poco a poco. Poco a poco se van logrando las cosas con esfuerzo y disciplina. Tenemos que aprovechar rapidito que ya Arielito está dormida. Hay personas que llegan y nos dicen, oye, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué trabajan? ¿Qué es lo que hacen en Perú? Porque tienen cosas y compran y compran. Bueno, señores, todo es con planificación, juntando un dinero por aquí, guardando por aquí, comprando lo necesario. No estamos tomando tanto como muchas personas si lo hacen. No es por criticar a otras personas porque cada quien hace lo que quiere, lo que le da la gana. Pero nosotros en ese sentido sí, o sea, poquito para que pueda rendir la plata. En la tomadera, ahí es donde se va el dinero. Y en las apuestas, en todas esas cosas, allí es donde se va el dinero. Y por eso es que no te alcanza. Y una cosita, yo sé que me van a decir en los comentarios la cantidad de los ingredientes o algo así, pero yo hago las tortitas al ojo. Yo sé más o menos la cantidad que tengo que agregar y me queda perfecta. No hago recetas con cantidades exactas porque es para nosotros mismos. Y mi hijo, con toda la emoción que tiene, también está participando en su pastel que estamos haciendo, en su tortita. Y otra cosa, no les voy a grabar todo el proceso exacto de todo esto porque se imaginarán. Estamos full ocupados, hay muchas cosas que hacer, cocinar, se despierta la niña y tengo que atenderla. Y entonces, bueno, ya otro día les muestro un proceso completo de algún pastel que yo quiera hacer. Ya le agregué esencia de vainilla, leche. Entonces, mezclamos bien para agregar la niña. Ya esto está casi listo. Entonces le ponemos ralladura de limón también, un poquito, un poquito. Dijimos que iba a ser una torta pequeña, chiquito. Pero aquí se está viendo como que va a ser una torta bien grande. Mira para acá. Y como yo sé que esta es buena, rolla. Vamos a hacer un poquito también para nosotros. A ver. Al ojo. Yo hago todo al ojo. Al ojo. Y queda buenísimo. A mí siempre me gusta que quede con sabor fuerte. Es tradición en Venezuela, en los cumpleaños, tener su tortita. Y cuando la van a compartir, entonces sirven torta, gelatina y quesillo. O crema volteada como lo conocen ustedes. En el mismo platito. Eso es tradición en Venezuela. Yo no voy a hacer quesillo el día de hoy. Pero la gelatina no puede faltar. Bueno, ya mandamos la gelatina a la refri. La torta ya está en el horno. Entonces tenemos que preparar todo esto para el día lunes. Que ya debió estar listo. Pero con la cuestión del paro no se pudo hacer nada. Entonces los vamos a organizar. Yadiel desde la mañana está que lo quería hacer. Pero como yo estaba ocupada y una cosa y otra. Entonces ahora sí. Llegó la hora. Les cuento que Yadiel el día de hoy se levantó. Y él no puede creer todavía que ya tiene 10 años. También quiero darles gracias a todos los que me están felicitando por este cumpleaños de 10 años prácticamente. Y pues bueno. Les doy mil gracias a todos ellos. Mi mamá me está diciendo que muchísimos en Instagram me han felicitado. También en la comunidad de YouTube. Y también mis amigos del colegio me andan felicitando por ello. Yo voy sacando bolsitas y mi mamá me va dando las cosas que van. ¿Vale? Yo ya hice el modelo de cada uno ayer. Así que ya tenemos para hacerlo. Este sí. Y dos de esos. Yo ya hice el modelo ya. Uno de maracuyá y uno de esos. De esos colores. Lo único que va faltando en esas bolsitas es las cotufas. O canchitas que ya eso es lo último que se prepara para que ustedes saben. Para que tenga sabor auténtico del momento. Compartiendo esta alegría con ustedes. Esta preparación de los cotillones. Así le decimos nosotros a esas bolsitas con la chuchería. Con las golosinas adentro de la bolsita. Se llaman cotillones en Venezuela. Ustedes lo conocen acá como sorpresa. ¿No es así Milagro? Como sorpresa ¿no? Como sorpresita. Hola Johandy Yadiel. Mi nieto. Gracias a Dios porque eres parte de mi vida. Desde el 2014. Por tal motivo hoy 12 de octubre. Estás cumpliendo 10 años de vida feliz. Y este año junto a tu hermanita Milagro Yadiel. Feliz cumpleaños mi nieto. Que Dios te conceda muchos años más. Junto a tu mamá, tu papá y tu hermanita. Con mucha felicidad. Dios les bendiga. Desde Venezuela. Tu abuela Briseida Aguilera. Hoy 12 de octubre. Llamo para felicitarte en tu cumpleaños. Que pase un feliz cumpleaños al lado de tu papá y tu mamá con tu hermanita. Y que cumpla muchos años más de vida feliz. Y Dios te bendiga y te acompaña hijo. Chao. Dios te bendiga Yadiel. Dios te bendiga mi nieto. Que hoy se está cumpliendo 10 años. Bueno, señores. Aquí ya está la tortita. Ya la terminamos. Muy chévere. A mí lo que mi mamá me haga me gusta. Y porque ella lo hace con todo su amor. Y yo lo quiero con todo su amor también. Entonces quedamos a comer esta torta. A ver qué sabe. Y va a saber muy rico, seguro. Vamos a poner las velitas. Agradezco a todas las personas que me felicitaron. Entonces mi papá va a prender las velitas. Entre fuego. En acción. Uno. Por favor, que no se queme la imagen. Dos. Bueno, como todos los cumpleaños que tienen que hacer con la luz apagada. Vamos a hacerlo. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Xaviel. Cumpleaños feliz. ¡Qué genial! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! Estamos muy felices de que ya hoy sean 10 años. ¡Años! ¡Años! ¡Increíble! Ayer, ayer eras un bebé, así como tu hermanita. Y hoy, mira el tamaño que estás, casi de tu mamá. Se le salió uno de tu mamá. ¡Ay, perdí mi outfit! ¡Se me salió uno, chapato! Bueno, estamos muy felices, agradecidos con Dios, con la vida y, bueno, con nuestra familia que tenemos. Estamos orgullosos de nuestros hijos y haciendo todo lo posible por cada día ser felices y darle mucho, mucho amor, que es lo que Dios merece. Pues, bueno, ahora voy a pedir el deseo para apagar las velitas. Ok, deseo, ¿qué es tu deseo? Listo. ¡Ahora sí! Ahora sí, darle un mordisco. Y darle un mordisco ahí. Muchísimas gracias por todas sus felicitaciones que me están dejando acá en la comunidad y también en Instagram. Le he leído todos sus mensajitos a Yadiel para que él esté enterado de sus felicitaciones. Y, bueno, gracias, gracias por acompañarnos siempre y ser parte de esta familia Calidad Superior. ¡Feliz cumpleaños para nuestro hijo!